Ahora vamos a presentar a todas las compañeras que vinieron al Encuentro de Quibes. Buenas tardes Cami, ¿cómo estás? Contanos tu experiencia, lo que viviste a nivel personal hoy en este encuentro. Hola, buenas compañeras, buenas Ali. Hoy estuvimos con las compas del movimiento en el sector de educación. Cultura y ciencia en el taller, o más que nada debate, donde se juntaron varias mujeres de diferentes distritos a debatir temas y problemáticas que se ven, digamos, en cada territorio. Y estuvo muy bueno, digamos, escuchar esas problemáticas porque también son cosas que nos interpelan a todos. A mí en mi caso, en mi profesión, que es como profesora de música y que también lo vivo en las aulas, en las salas, con los chicos y las chicas. Así que está bueno porque vas tomando algunos recursos de cada compañera. Así que, nada, fue una experiencia y mi primera experiencia en este encuentro de mujeres. Así que, nada, la pasé muy bien y también uno se lleva un aprendizaje de cada compañera. Buenas tardes, presentate y contanos un poquito la experiencia vivida en los talleres de hoy. Buenas tardes, Seriana. Me llamo Arminda, bautista, y los talleres que me tocó fueron rurales, pueblos, originarios y migraciones. Y la charla estuvo buena porque hablaron, viste, del tema de que tanto los agricultores, que estamos muy afectados con el tiempo y no, 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 éramos escuchados. Y ahora recién nos dieron el gobierno un pequeño suicidio, ¿no?, para levantarnos y seguir adelante por toda la pérdida que tenemos. Y nuestros productos, que vendamos al precio lo que es, ¿no?, porque nosotros las semillas, los remedios, todas esas cosas que ponemos para reproducir la verdura, pagamos en dólares. Y nosotros, a nosotros, no nos pagan en dólares, nos pagan en pesos y no ganamos nada. Y así que, bueno, todo eso hablamos en la charla. Es una situación muy, muy difícil, muy compleja. Nosotros, nosotras que los vemos, las vemos a ustedes trabajando y de sol a sol, digamos, desde que amanece hasta que oscurece, trabajan mucho y muy duro. Y lo que contás es realmente terrible por el hecho de que están poniendo de su bolsillo para salir adelante, no tienen subsidios. Realmente ahora recién se está gestionando un subsidio, ¿verdad?, que por ahí sería un poquito, digamos, un paliativo para salir adelante en lo que ustedes están emprendiendo, que es tan importante. Es mucho, mucho el trabajo y contanos qué más se habló, si va a haber algo puntual que se pueda implementar ahí donde están trabajando ustedes, que están en la zona rural de Varela, ¿verdad? Los peques, se llama la colonia Capilla, ¿verdad? Sí. Y lo que todavía a nosotros, mucho, no nos ha llegado todavía, ¿viste?, las propuestas, eso, porque esto es lo que estoy contando, ha sido, no, no, ha sido lo que hemos escuchado. Y entonces, nuestro lugar, donde estamos, en Florencio Varela, la Capilla y la colonia, aún todavía no ha llegado, ¿viste?, sí ha llegado la ayuda, toda esa cosa, pero uno para que diga, bueno, mira, vamos a tal lugar para pedir una ayuda, que nos ayuden con las semillas, que nos ayuden con tantas cosas, ¿viste?, que nosotros necesitamos, todavía no hay, no nos han propuesto todavía. Y así que, y nosotros estamos remando al día a día para sobrevivir, ¿no?, con lo que ganamos, con lo que tenemos y... Con lo poco, claro, con lo poco, claro, con lo poco recurso que tenemos. Buenas tardes, María. Estamos, participamos juntas del Encuentro Regional de Mujeres. Contame tu opinión, tu experiencia, ¿en qué taller participaste? Bueno, te cuento un poco, mira, participé en el taller de trabajo comunitario, fuimos un montón de compañeras que, por suerte, éramos todas del mismo grupo, del Movimiento Cultural. Estuvo muy bueno, porque yo, en lo particular, me sentí muy cómoda, si pudimos escucharnos, si pudimos hablar, más o menos, casi todas las que podíamos y queríamos participar. Y hablamos de todo un poco. Entre ello, armamos un grupo y en ese grupo vamos a hablar, más que nada, sobre el tema de... Hablamos mucho sobre la UAH, ver cómo solucionar el problema de las mujeres que tienen los maridos o los padres de los hijos, si es que están separadas, y no pueden cobrar esa asignación. También se habló mucho de la problemática de las mujeres que están en situación de violencia en la casa, y ver cómo ayudar a esas mujeres que no tienen dónde ir a refugiarse. Porque mismo los refugios en los que hay, sí están, existen, pero es muy difícil que entren las mujeres a esos lugares, porque dicen ser comunitarios, dicen ser estatales, pero no lo son. Entonces, buscarle la solución a eso. Entre todo eso, se armó un debate, y en el debate se implementó de hacer el grupo, y en el grupo ver cómo podemos llegar a la solución, porque la idea es buscar una solución, no solamente charlar sobre lo que pasa. Así que bueno, un poco de eso.